A mí me gustó lo que les digo porque decían Dragon Boy hasta se van a la chileada. Yo sé, y cuando lo dice más tarde, no, me sabía que no te interesa en la chileada. Que ya no había venido el fijo de chile de nada en el fijo. Es que le dio un hombro y el mendigo. Pero está bien, que según hasta lo que sabemos está bien.